Uno de los hermosos recursos literarios que tiene la Sagrada Escritura se llama paralelismo. Decimos que dos líneas, por ejemplo, son paralelas si van juntas, como los dos rieles de un ferrocarril. El paralelismo está indicando en la Biblia la expresión de una misma idea, o de dos ideas complementarias, o a veces de dos ideas opuestas, pero que se aclaran mutuamente en versículos que quedan juntos. Ejemplo, venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay un paralelismo entre las dos mitades de ese versículo que está tomado de un salmo. No se trata de un maestro que se enseña a sí mismo, se trata de uno que quiere transmitir lo que ha recibido. Es un ejemplo de un paralelismo. Encontramos un paralelismo al final del pasaje del Evangelio de hoy. Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo desparrama. Observemos la primera parte, el que no está conmigo está contra mí. De hecho, ese también tiene un paralelismo. Pero tomemos esa idea así. El que no está conmigo está contra mí. Si nos quedamos solo con esa frase, es decir, si nos quedamos con la mitad de este paralelismo, pareciera que Cristo es la persona más intolerante del mundo, porque lo que está diciendo es que los que no le apoyan son sus enemigos. O más o menos así suena en el lenguaje. El que no está conmigo está contra mí. Parece casi una declaración de guerra. La preposición contra es muy fuerte en la lengua castellana. Si no estás conmigo, estás contra mí. Si no estás a mi favor, estás en contra mí. Y si eres oposición, entonces somos enemigos. Daría la impresión de que Cristo está expresando eso. Pero es aquí donde comprender un poquito lo del lenguaje bíblico nos ayuda. Tomemos la segunda parte. El que no junta conmigo desparrama. Yo creo que el verbo desparramar, que es tan gráfico, nos ayuda a entender mejor el pensamiento de nuestro Señor. Ver a una persona que está tratando de juntar algo, pero que se le desparrama, es ver a una persona perdiendo su tiempo, perdiendo su cosecha, perdiendo su dinero, perdiendo sus cosas. Esa persona en realidad se está haciendo daño a sí misma. El que desparrama, evidentemente está perdiendo y se está haciendo daño a sí mismo y está desperdiciando. Entonces, la segunda parte de este paralelismo que estamos viendo, nos ayuda a comprender mejor la primera parte. Ambas son importantes. Cuando Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. Y luego dice, el que no junta conmigo desparrama. Está diciendo que si no nos acercamos a Cristo, si no reunimos nuestros afectos en Cristo, si no reunimos nuestros sueños en Cristo, si no reunimos nuestro futuro en Cristo, si no juntamos nuestra vida con la de Cristo, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, al tomar las dos partes, al tomar estas dos ideas conjuntamente, entendemos lo que quiere decir el que no está conmigo está contra mí. Quiere decir, el que no está conmigo, me está haciendo resistencia. El que no está conmigo, el que no me acepta, ha puesto resistencia. Me opone resistencia. No es Cristo declarándole la guerra a la persona. No es Cristo considerando enemiga a esa persona. Es Cristo diciendo, me estás poniendo resistencia para desgracia tuya. Te estás oponiendo a mí. El que no se une a mí, se opone a mí. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y si te opones a mí, entonces desparramas. Entonces se te va la vida como agua entre los dedos. Entonces pierdes tu tiempo. Entonces pierdes tus fuerzas. Entonces pierdes tus oportunidades. El que no está conmigo, me está oponiendo resistencia. Se opone a mí. Y el que se opone a mí, sale perdiendo. Qué mensaje tan profundo, tan bello y tan sencillo.